¿Qué pasó con este interno? Bueno, muchas gracias. El día de ayer desafortunadamente se presentó un amotinamiento, una riña al interior del establecimiento de alta y mediana seguridad de la ciudad de Popayán, en el patio quinto. Inmediatamente nos pudimos comunicar con la señora madre y familiares de un interno que se nos informaba que había sido agredido en parte de su cabeza. Inmediatamente también logramos tener comunicación con el director de este establecimiento, el doctor Mario Fernando Narváez, y con algún cuerpo de custodia y vigilancia del establecimiento, donde pudimos verificar la situación del interno. Bueno, solicitamos por parte de la personería y de la delegada en derechos humanos para que fuera trasladado al área de sanidad de alta seguridad para verificar el estado actual del interno. En horas de la tarde volvimos a tener comunicación y se trasladó la personera delegada en asuntos penales, donde tuvieron una reunión con la Defensoría del Pueblo, que se encontraba desarrollando actividades propias del Ministerio Público en el establecimiento, y al día de hoy ya podemos dar un parte de tranquilidad. También es pertinente informar que el abogado, el apoderado de confianza del interno, tuvo la posibilidad por intermedio de la personería ingresar a este establecimiento para verificar el estado del interno. ¿Entiende uno con estas declaraciones que se le ha hecho el debido proceso y se le han respetado sus derechos? Sí, hemos convocado para el día de hoy en la tarde una reunión con las directivas del establecimiento, con el cuerpo de custodia, para poder asumir si se genera una investigación disciplinaria o quien haya tenido vinculación en la misma, para poder y recuperar, que es lo más importante, la buena convivencia en estos pabellones de alta seguridad de este establecimiento carcelario. ¿Y como personería siguen acompañando este proceso? Sí, la personería inclusive el día de anteayer estuvo en el establecimiento de la reclusión RM Popayán, La Magdalena, ya nuevamente activando todos esos mecanismos pudimos conformar ese comité de derechos humanos que es tan importante, que es la representación que tienen las personas privadas de la libertad. Esto se elige en cada patio, en este caso en la reclusión de mujeres solo hay un comité principal y suplente, donde van a hacer ese acompañamiento y poder tener la personería, ese canal, para que nos informen todas esas falencias que se encuentran en las personas privadas de la libertad.